Uno de los artistas que aparecía desde hace meses en los carteles como confirmado era Nicky Jam, pero ni se le esperó ni apareció para sorpresa de los fans que compraron la entrada queriendo verlo entre las demás actuaciones. Sin decir absolutamente nada, la gala siguió adelante con el resto de actuaciones y ni siquiera Ibai Llanos ha salido a decir qué ocurrió con el puertorriqueño, que seguía transmitiendo su vida en Miami con toda normalidad sin decir nada al respecto de su vida de la velada de Ibai. Los rumores a falta de saber algo oficial vuelan, en las redes ya se habla de que Nicky Jam le conviene más estar por la Copa América y que esta visita a España a último momento no le venía nada bien, así que sin previo aviso decidieron cancelarlo, pero no cambiaron la cartelería y otros optaron por pensar que Nicky Jam solo fue un reclamo para que el público tuviese el hype del momento con el cantante, que no estaba previsto que ocurriese. Por el momento ninguna de las partes habla de lo ocurrido, dando el misterio en el aire. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.